Y en el marco del Mayo Teatral, está cumpliendo 10 años desde su estreno. Estoy hablando de la obra Morirás con las piernas bien cerradas. Tenemos a dos de sus integrantes. Estamos con Mariana Cherkovsky y Janina López. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarnos. No, por favor. Bueno, a 10 años del estreno, cuéntenos, ustedes estuvieron en el estreno, cuéntenos de esta obra, ¿cómo es revivirla en un marco tan especial como es el Mayo Teatral? No, no, vamos. Bueno, la verdad que esta obra fue como un antes y un después para nosotras, no solo como actrices, sino nuestra vida en general, creo que para todos los integrantes del elenco. Y creo que también para el teatro en la ciudad, porque fue una obra que vio cualquier cantidad de gente, que la hicimos durante un montón de años, siempre a Salayena, por suerte. Y fue creciendo durante estos 10 años, siempre encontrando cosas nuevas. Y la gente la ha visto incluso más de 3, 4 veces, cosa que es rarísimo con una obra de teatro. A ver, sí, tal cual. ¿Por qué eligió esa obra? La gente, yo particularmente la vi, la verdad que la súper recomiendo. Pero bueno, ¿cuál es la particularidad, entienden ustedes? Mirá, Morirás con las penas bien cerradas, si bien es una comedia y está muy trabajada en tono de comedia, nuestro director, Gustavo Lazarte, es muy genio para hacer comedias. Además de eso, a través del humor trata, digamos, temas que son muy importantes, que de un tiempo a esta parte se vienen poniendo sobre la mesa, en los debates. Y entonces es una manera de abordar, digamos, problemáticas también sociales del mundo femenino también, que son súper actuales y que a través de una obra que habla de unas hermanas, tres hermanas que tienen sus problemas y su historia, bueno, un poco hay cosas de esas que pasan en esa casa que les pasan a todos. Y es algo histórico. Claro, recién decías, Mariana, bueno, nos ha cambiado también en lo personal. Mariana es médica, Yanina docente. Cuéntenos cómo les influyó esto en su tarea, en su vida, en sus relaciones. Mirá, a mí al principio yo no soy de acá y vine de Buenos Aires a Tandil. Y decía, ¿cómo tomarán mis pacientes o la gente que me conoce en otro rol verme haciendo una obra de tarot? Y la verdad que la recepción fue excelente. A tal punto que a veces estoy atendiendo pacientes y me dicen, yo te conozco como Rosario. Claro, de algún lado te conozco. Y la verdad que entre nosotros se generó el grupo de trabajo algo que disfrutamos tanto, que creo que eso es parte del secreto del éxito. Nosotros en el escenario y el flaco y la gente que hace la técnica, nos divertimos tanto y nos disfrutamos tanto que eso a la gente le llega. ¿Y siguen los mismos en el elenco? Sí, sí. ¿En el elenco están los mismos? ¿Y qué ha pasado con esos libros después de 10 años? Y los llegaron el primer día a ensayar y esa cosa, viste, la tenés guardada en la memoria. ¿Cambiaron algo? ¿Cómo fluyó? Hace 10 años, más de 10 años, cuando nos juntamos a ensayar, que hicimos como un ensayo de escritorio, decimos nosotros, porque empezamos a leer el texto, nos ponemos el cuerpo primero. Yo no las conocía las chicas, las chicas sí, habían trabajado juntas con el flaco. Y ya de movida empezamos a trabajar la obra con algunos arreglos. El autor de la obra es Gastón Quiroga, que es un dramaturgo y un actor también de Moreno. Ya le hicimos algunos ajustes. Bueno, fue el flaco el que fue diciendo por dónde iba haciendo la podada de texto. Y en la medida que la fuimos haciendo, se fue ajustando. Lo que nos pasó con este trabajo siempre, y de hecho ahora lo seguimos haciendo, es que cada vez que ensayamos y reponemos la obra, el flaco nos hace ajustes. Nosotros cada vez que hacemos función, ensayamos bastante antes y seguimos trabajando la obra. Entonces se ha ido puliendo, se ha ido ajustando. Y enriqueciendo. Y se ha ido enriqueciendo también. Ya es parte de ustedes. Y pregunto esto como espectador. ¿Hay algún margen así para la espontaneidad, para meter algún bocadillo que está fuera del libreto? Porque muchas veces, cuando uno lo ve, parece que surgen esas cosas. Más allá que por ahí no se muevan una letra. No, no. La verdad que no. Ah, bueno. Todo lo que hacemos es lo que... Lo creíste bien, Andrea. Exactamente. Es muy natural cómo fluye entre ustedes. Es que esa química, bueno, no se conocían, decías vos las chicas sí, pero esa química se fue dando. Sí, de hecho, como dice Mariana, ¿no? Nos hicimos amigas. O sea, hoy más allá de que... Después hicimos otros trabajos juntas, pero más allá de que por momentos no compartimos, ¿no? Proyectos artísticos. De todas maneras, nos vamos. Vamos a los cumpleaños, nos juntamos a cenar. Somos las hermanas. Nosotras somos tres hermanas. Somos las hermanitas. Somos las hermanitas, ¿entendés? Nos quedamos amigas. Y con el flaco ni hablar, ¿no? Ahora, esta obra que habla de problemáticas de la vida y de mujeres, no es exclusiva para mujeres. No, no para nada. Nos han ido a ver primero mujeres y grupos de amigas que después volvieron con sus maridos y después volvieron los maridos solos con grupos de amigos de hombres. ¡Qué bueno! Y la verdad que nosotras decíamos que se reían más que las mujeres. ¡Claro! Sí. ¿Y cómo llega esta propuesta de reeditarla? ¿Quién les trae la propuesta? No, en realidad sucio es así. Nosotros estrenamos en el 2012, Morirás con las piernas encerradas. Hicimos todos los años funciones hasta la pandemia. En la pandemia, nosotros como muchísimo, como todo el mundo, claramente nunca mejor hecha la frase, no pudimos hacer teatro. Sí, la pusimos de manera virtual. Recuerdo en un marco de teatro, no sé si fue en el marco del mayo, pero bueno, la pusimos de manera virtual. Pero nosotros dejamos de hacer funciones de Morirás porque nos tocó la pandemia. Claro, claro. No porque no había, se había agotado, digamos, el público o nuestras ganas de hacerlo. Este año volvimos con Morirás porque estuvimos charlando el año pasado que ya se habían abierto los teatros y demás, pero como este año cumplíamos 10 años, nos pareció como más oportuno largar, digamos, los 10 años. La gente lo ha recepcionado tan bien que ya para la primera función no hay más lugar. No, claro. ¿Qué es cuándo? Este viernes a las 21 y estamos el sábado a las 20. Bien. Y el otro fin de semana repetimos los mismos días y horarios. Para el viernes ya no hay entradas. Para el sábado creo que quedaban 6 o 7. Hasta ayer. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿En qué teatro? En Bajosuelo. En Bajosuelo. Bien. Nosotros, gracias a la gentileza, por supuesto, de la gente de Bajosuelo, vamos a regalar un par de entradas. Pero queremos hacer lo siguiente. Sí. Queremos que vayan dos ganadores y que cada uno, bueno, vaya acompañado y haga soporte comprando la estradita. Claro. Vamos a llevar un poco. No, pero es que eso muchas veces está bueno porque, bueno, ayudás al teatro. Recién nos explicaba también la directora que, bueno, todo el tema de las entradas queda para las compañías, para los actores y me parece que está bueno revistralizarlo y de paso va más gente. ¿Cuál es la palabra clave? Sí, pero pará, porque atentos, no es para este fin de semana, es para el próximo. Bien. Porque las chicas tienen entradas agotadas. ¿Ustedes tienen contabilizado cuánta gente vio la obra más o menos? No, pero por ejemplo hicimos tres fuertes, acá ya son 1.500, más todas las funciones que hicimos, hicimos un montón en la confraternidad, en el club de teatro, en Bajosuelo, en Vela. Claro, muchísimo. No, no, no. Hace 10 años, imposible. Porque además, por ejemplo, mi hermana ya fue 10 veces, o sea que no sé si es que se ha cuentado. No cuenta. Y quién entra para este fin de semana, mis padres también, no sé si cuentan o no. Bueno, la palabra es morirás. Ahí está, morirás es la palabra. Su nombre, tres últimos números del DNI y ya están participando al 2494062. Sonos fuertes, morirás. Yo te iba a decir piernas, viste, porque... Bueno, pero es como arranca la obra, morirás. Sí, sí, está ahí. Está muy bien. Para que la retengan, tengo que ir a ver morirás, tengo que ir a ver morirás. Claro. Dice, hola chicas, hermosa obra, muy real, felicitaciones. Dice, Mabel, que es la tía del director. Ah, me acuerdo. Bueno, nosotros no tenemos parentesco en absoluto. Yo particularmente la recomiendo. Soy una persona que me cuesta. Tengo un humor muy complicado. Sí. Soy medio ácida para el humor. Sí. Me cuesta reírme. No hay muchas cosas que me diviertan. Y la verdad que las tres chicas están en escenas fantásticas. Muy bien. Así que recomendable para pasar un buen rato y reírse, que necesitamos tanto. Ahí está. Bien. Bueno, mucha gente que va participando. Virginia, Micaela, Beatriz, Liliana, Romina. Necesito hombres que participen, por favor. Daniela, acá está. Muy bien. O al hombre lo llevan y le dicen, vos tenés que pagar la entrada. Claro. La entrada que falta. Ahí está, Nancy. Bueno, sigan participando porque en un ratito les vamos a decir quién se lleva este par de entradas. Bien. El valor de la entrada, chicas. 700 pesos. Muy bien. Muy bien. Impecable. Janina López, Mariana Cherchowski, muchísimas gracias. Le mandan un beso también a Gabriela Weber, integrante de este trío. La otra hermana. Exactamente. Gracias.